En la inmediatez, o la proximidad de la Navidad, con frecuencia nos viene también a nosotros el recuerdo del anuncio de los ángeles a los pastores. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Realmente porque hoy día, siempre es así, pero hoy día el tema de la paz nos ocupa mucho. El pensamiento, las noticias, las guerras, la guerra en Ucrania, en otras muchas partes del mundo, tanta falta de paz hay. Y eso se transforma en nosotros en una oración, tenemos que rezar por la paz, como está el Papa insistiendo tanto, que tenemos que rezar y ser instrumentos de paz. También me viene enseguida a memoria lo que San José María, nuestro padre, nos decía, que tenemos que ser siempre nosotros todos, sembradores de paz y de alegría. En primer lugar, en el ambiente en que nos movemos, en la familia, en el trabajo. Ser constructores de paz, construidores de paz. ¿Y cómo lo conseguimos? Si pensamos qué es la paz. En el fondo, en el fondo, la paz es Jesucristo. Él mismo, lo dice San Pablo en uno de sus epístolas, Él es nuestra paz, Él es nuestra paz. Por eso, si queremos, de verdad, dar paz, tenemos que tenerla dentro y tener, sobre todo, esa paz que es la unión con el Señor, que ahora en la Navidad se nos presenta de un modo como más accesible. Es como un niño que se nos pone en los brazos. Y así, haciendo una transposición del recuerdo, vamos a la Eucaristía. Porque ahí está realmente el Señor siempre a nuestra disposición, dándosenos, entregándosenos, también como príncipe de la paz, como el antiguo texto del profético, que hablando del futuro Mesías lo llama así, príncipe de la paz. No solo príncipe, Él mismo es nuestra paz. Por eso, para sembrar la paz a nuestro alrededor, para tener, de verdad, un deseo de transmitir paz a todo el mundo, tenemos que estar muy cerca del Señor. Y la Navidad es siempre, siempre es un momento oportuno, pero la Navidad, sin duda, es un momento muy particular para que recemos por la paz, para que nos empeñemos en unión con el Señor, ser paz para los demás, porque seamos, como también decía San José María, el mismo Cristo, Él es nuestra paz. Pues nada, muchas felicidades por la Navidad, que la vivamos con alegría, porque tenemos que ser sembradores de paz y de alegría, y para dar alegría tenemos que tenerla. Y la tenemos también en unión con el Señor, viendo sobre todo el amor de Dios por nosotros, que se nos hace tan manifiesto. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué más podría hacer el Señor por nosotros que no ha hecho? Se nos ha entregado totalmente, desde el nacimiento hasta la cruz, hasta la Eucaristía. En fin, para terminar, lógicamente, deseamos a todos y a todas una muy feliz Navidad, y esa felicidad de la Navidad, para pedirla para todo el mundo, también para los que no la conocen, para que, por el empeño apostólico de la Iglesia y dentro de la Iglesia de la Obra, pues lleguen a conocer esta maravilla, que es el Dios con nosotros, que se nos entrega de este modo tan extraordinario. ¡Gracias!